Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Exponiendo Comida. Hoy vamos a entrevistar a una pareja a ver si son o no son sanos. Acompáñenme. Hola, buenos días. ¿Ustedes son pareja? Sí. Ah, ¿son una pareja sana? Pues sí, muy simple, se puede hacer de acuerdo. Ah, vale, vale. ¿Qué me parece a usted que le ofrezca 20 euros por revisar su teléfono? A ver, 20 es poco, pero... A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. No puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Que me esté matando día y noche yendo al gimnasio y que vengas tú ahora y te pongas a comer hamburguesas. Es que no puede ser. Si no es mío, ¿no? ¡Eso es mío! En el fracaso anterior vamos a buscar a una nueva pareja a ver si son o no son sanos. Acompáñenme. Uy, esa pareja, por ver. Vale. Bueno, hola, ¿ustedes son pareja? Sí. Y dirían que son una pareja sana, ¿no? Sí, sí, mucho deporte. Ah, vale. ¿Qué le parece que te ofrezca? 20 euros por revisar su teléfono. No me convence, pero vale. Una manzana, una pera, todo en orden de momento. Un brócoli, una pizza. ¿Una pizza? No, no, amor mío, no es lo que parece. Aquí están las pruebas. Una pizza. No era mía. ¿No? No. Y esto es todo. Recordad, like, comentad y compartid con quien vosotros queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo de Banco. ¡Gracias!